¿Qué pasa, familias? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PAPECITV y hoy toca la ruleta de Xhwana. ¡Bueno, familia! Aquí estamos, otra vez con una ruleta. Ya hace tiempo que no le doy a la ruletilla, porque no salían comandantes que me interesaban. Y hoy está Xhwana y le vamos a dar un poco a la ruleta. Gemas tenemos, así que vamos con el gratuito. ¡Dale, don! Comenzamos muy bien con la ruleta de Xhwana. Así que, ¡siguiente! ¡Perfecto! Todo comienza bien. Bueno, pues le damos a los de 5, ¿eh? ¡Vamos para allá! ¡Ahí me gusta! ¡Muy bien me gusta! Porque el problema es que si no me va bien esta ruleta, no la podré maxear de ahora, no de esta semana. O sea que necesito bastantes cabezas si no se pone crítico de la situación. ¡Bueno! ¡Vale! ¡No va mal la ruleta! ¡No va mal! ¡Tres cabecillas pa'l papi! ¡Tres cabecillas pa'l papi! ¡Siguiente! No sé lo que pasó hoy, ¿eh? Las estrellas que no falten, que las estrellas siempre tienen. ¡Bueno! ¡Uy! ¡Una cabecilla pa'l papi! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, es el E8! ¡Vamooooooos! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamooos pa' allá! Bueno, dos cabecillas. ¡No va mal! ¡No va mal las cabecillas! ¡Dos cabecillas! ¡Dos cabecillas! ¡Antes 1 de 8! ¡Vamooos pa' allá! Hoy Lilita tiene buena conmigo, ¿eh? ¡Me está dando buenas cabecillas! ¡Vamos! ¡Vamos, otro más! ¡No, eh! ¡La estrella que no falte! ¡Va! ¡Va! ¡La estrella que no falte! ¡Las estrellas que no falte! ¡Las estrellas que no falte! Bueno, bueno, en serio, seis estrellas, seis estrellas, bueno, seguimos, me va de bien para mal, de bien para mal, seguimos, seguimos, guau, estrellas, hay una cabecilla, un poco de madera que no tengo bastante madera, no tengo bastante madera, buh, 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 estrella, estrella, va, va, y otra más, otra más, no, otra estrella no, decía otra cabeza, pero bueno, no ha ido mal ese tiro. ¡Bam! El último tirrillo y luego vamos a ver cuántas cabezas me han tocado. Y otro. ¡Bam! ¡Bam! Una cabecilla. No, eh. Una. No. No. Bueno, esto de aquí no lo habrá aún porque vamos a ver cuántas cabecillas más me da. Pues, eh. 20. ¡Vamos a convocarla! ¡Ahí está! Tengo 521 cabezas más las 10 de ahora, son 31, 531 y va a estar bastante justito, justito esto, eh. No sé si la voy a poder terminar, no sé si la voy a poner a terminar, chavales. Vale, vamos a hacer, eh, sí, para luego, eh, hay que hacer, ah, sí, las cabezas que aún no he cogido los cofres, a lo mejor es la cabezas, uno, para pagar, pagar, listo, listo, para mañana, ahora tenemos más gemitas preparadas y ahora vamos a ver cómo la voy a dejar y cuántas cabezas me van a faltar, que no creo que, estará justito, eh, estará justito la situación para subirla, vamos para allá, vamos para allá, bueno, ahora la vamos a subir a tope porque si no la termino en 5115 también ya se puede utilizar y también no va mal. está el brazo del micro en el medio, me doy cuenta, no veo la pantalla entera. ¿Qué? Vamos allá Seguimos Joder, que lento va, eh Va lentísimo Vamos Vale Más estrellitas Vamos Ya está No, uno más Ya está No, uno más Ahora sí estamos Vale Vamos a la subimos al 60, ¿no? Vamos Va lentísimo para subirla Vamos Ya está Bueno, 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 bueno Vamos a subirla Vale, salto libre Así que vamos a ver cómo la dejo Vamos a subir la dejo Te voy a Te voy a Bueno, no va mal, eh Si no la termino Si no la termino A ver si termino O no menos La última habilidad Que sea esta Esta, esta, aquí Esta Va Vamos Vale Vale Si no la termino Ya me va bien así Porque esta es la que me interesa La propiedad de La bonificación de salud Pero hay que terminar las cosas, ¿no? Hay que terminar las cosas Bueno Uy Va a estar muy chungo terminarlo Tengo 21 esculturas Y me sirven 160 Así que probablemente no la voy a terminar La voy a dejar con suerte Con suerte Porque A ver Tengo 21 esculturas Y por aquí Me dan aún Seguro, seguro Me dan 10 Más 15 Creo que eran, ¿no? 25 Así que son Uy 46 esculturas Así que Gente No la voy a terminar No La Bueno Me faltan las 10 de aquí arriba también Bueno 5 5 5 O 4 5, 5, 4 5 Así que nada, gente Mañana Habrá más ruletas Igual si me motivo Meto las 87k de gemas Que tengo ya arriba Las meto con la ruleta Igual con suerte La termino No lo voy a creer Porque son bastantes esculturas Que me faltan Así que mañana Otro vellecito Pasadlo bien Y buen día a todos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!